Fernando Barrena es candidato al Parlamento Europeo por ORAINE República, que es la coalición de la que forma parte Euskal Herria Bildu. Señor Barrena, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Euron, ¿qué tal? ¿Qué se juega Euskadi en estas elecciones? Bueno, pues se juega mucho. Se juega una representación de país y tener una interlocución directa en las instituciones europeas. Y se juega también puntos, temas importantes que van a estar en la agenda europea en la próxima legislatura. Básicamente, ¿cuál va a ser el futuro de la Unión Europea y del proceso de integración? ¿Cuál va a ser su papel en el mundo multipolar que nos está tocando vivir? Y temas importantes que van a estar en la agenda y que van a centrar la atención como temas de seguridad, temas de migración, etc. Le preguntaba qué se juega Euskadi en estas elecciones porque también se han planteado, algunos partidos la han planteado como un plebiscito al gobierno de Sánchez y a sus socios. ¿Se siente que estas elecciones también van un poco de esto? No lo creo. Yo creo que ahí hay un interés por parte de la derecha de Madrid de polarizar estas elecciones y utilizarlas en una especie de Sánchez contra Fejón, la revalida. Yo creo que no. Yo creo que son elecciones europeas que nuestra atención tiene que estar en temas como los que acabo de citar. Y otros también que van a estar sobre la mesa y que interesan mucho a la ciudadanía de este país. Y el reto, yo creo, para las elecciones de este domingo es captar la atención de la ciudadanía. Y sobre todo, bueno, que se vea, que de alguna manera se muestre interés por un ámbito institucional, el europeo, que aunque muchas veces nos pilla lejos, es el origen de la mayoría de las políticas que nos afectan en el día a día. ¿Le ha sorprendido, lo he escuchado en las últimas horas a Feijóo, sobre que depende de lo que salga de las urnas el 9 de junio, se planteará una moción de censura al gobierno de Sánchez? ¿Le ha sorprendido, digamos, este anuncio? Bueno, no tanto como el anuncio, ¿no? Entra dentro de lo posible, pero lo que sí es sorprendente es el esquema en base al cual se pone en práctica, ¿no? Parece ser que sería un esquema que descansaría sobre un hipotético voto favorable a esa moción de censura por parte de Junts. Y sin entrar si eso va a ocurrir o no, es increíble que el Partido Popular haga gala de este nivel de hipocresía, ¿no? Hasta hace poco Puigdemont era prácticamente el demonio y ahora Feijóo lo presenta como un posible aliado por una moción de censura. Me parece totalmente inaceptable. En esa hipotética moción de censura, Euskal Herria Bildu, entiendo que estará en el no. Bueno, evidentemente, a priori sí. Habría que escuchar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero dar pábulo a cualquier aspiración de la derecha o de la ultraderecha por acceder a posiciones de gobierno es algo que nosotros vamos a combatir directamente sin ningún tipo de duda. Desde EH Bildu también se va a hacer una lectura en clave vasca de lo que den las urnas el próximo 9 de junio. Me refiero a si Euskal Herria Bildu sigue creciendo como lo ha hecho en todas las últimas elecciones. No sé en qué clave se va a leer eso. Sí, aquí también hay una tentación, yo creo, por parte de algunos, de situar estas elecciones como una revalida de las autonómicas. Nada más lejos de nuestra intención. Nuestra intención es, más allá del tipo de elecciones que sean, seguir alimentando ese proceso de crecimiento de Euskal Herria, seguir recabando en la medida de lo posible más confianza por parte de la ciudadanía de este país. Y eso es lo que realmente nos motiva. Pensamos que para fortuna del proyecto político que representamos y también para la gente que cada vez más representamos, pues el proyecto político de Euskal Herria Bildu se parece cada vez más a las aspiraciones mayoritarias de la sociedad vasca. Y eso se refleja en los resultados electorales y estamos seguros que este domingo también se va a reflejar. Y bueno, nos hemos marcado como objetivo ser la fuerza más votada en las cuatro provincias y creo que eso puede ser verdad. La participación no va a ser muy alta, va a estar en torno al 50%. De hecho, en algunos países se ha bajado la edad de voto a los 16 años. ¿Qué le parece esa medida? Bueno, pues está bien. Yo creo que además vivimos en unos tiempos en los que cada vez se accede más tempranamente a la maduración personal y yo creo que es perfectamente defendible que los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años tengan derecho a voto y participen directamente en la vida política, me parece bien. Bueno, ayer vimos la frontera con Francia-Viriatú bloqueada. Ese sector primario o parte de él sigue revuelto con las políticas agrarias que se deciden en Europa. ¿Motivos tienen para este bloqueo que en principio acabará a las 10 de la mañana? Sí tienen motivos y yo creo que algunos muy justificados. El movimiento agrario está planteando, bueno, pues urgencias que yo creo que tienen que ser atendidas. Algunas de ellas están siendo atendidas pero en un sentido contrario a lo que marca el sentido común, a mi entender. Yo creo que la queja sobre la manera en que se está imponiendo al sector la utilización de productos fitosanitarios, herbicidas, etcétera, etcétera, de tipo ecológico que añaden un sobrecosto en la producción, pues la exigencia está bien, pero no está bien que generen ese sobrecosto y no tendría por qué asumirlo el productor. Ante esa queja que las instituciones europeas decidan dar marcha atrás en el plan existente, el plan que estaba sobre la mesa para ir eliminando la utilización de herbicidas, pues eso no me parece bien. Yo creo que todos los sectores productivos máxime el primer sector, un sector que produce algo totalmente necesario para nuestra subsistencia, alimentos, pues tiene también que adaptarse y ser una parte importante en este cambio, en esta adaptación, en la lucha contra el cambio climático. Pero insisto, eso debe hacerse con una protección pública y los sobrecostos que eso ocasiona no pueden dejarse de ninguna de las maneras en manos del primer sector. Estamos hablando de mantener las exigencias, pero que sean para todos los productos igual, para los que se producen en la Unión Europea o los que vienen de terceros países, es una de las reivindicaciones, la otra es la de flexibilizar también la burocracia, entiendo que las comparte, pero no sé qué más cambios han de introducirse en esa política agraria común. Pues yo creo que el primer punto que apuntabas es importante, yo creo que los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otros terceros contienen planteamientos erróneos, es muy conocida esta reivindicación de que ante una realidad de importación de artículos agrícolas a los cuales no se les exigen los mismos planteamientos fitosanitarios, las mismas exigencias fitosanitarias que a los productores locales, y eso es totalmente inaceptable desde un planteamiento de agravio comparativo, de desventaja competitiva, pero también desde un aspecto de salud pública, de seguridad alimentaria, no sabemos en qué condiciones están llegando todos esos alimentos, en algunos casos sabemos que están llegando muy mal, y eso es porque no se exigen las mismas condiciones fitosanitarias que se exigen a los agricultores locales. Y luego también, evidentemente, hay aspectos que se están poniendo sobre la mesa, como el tema de la energía, impuestos sobre la energía, precios, y también la necesidad de una tributación simplificada, que eso sí que es competencia nuestra y que habría que abordarlo, yo creo, seriamente. Creo que es un planteamiento bastante aceptable el que se está haciendo desde el sector en ese sentido. ¿Las leyes de cadena alimentaria están funcionando? Quiero decir, ¿se está garantizando ese precio justo por los productos de estos ganaderos y agricultoras? No, yo creo que es evidente que no. Todos conocemos a qué precios salen del productor, y luego a qué precios los vemos en las tiendas. Yo creo que hay mucho en lo que trabajar, en lo que se refiere a toda la distribución y todos los intermediarios por los que pasan estos productos, desde que son recogidos en el campo hasta que llegan a nuestras mesas, y ahí no se está haciendo lo suficiente. En Río Jalavesa se han perdido hectáreas de viñas, en algunas explotaciones no está garantizado el relevo generacional, tenemos la sequía, los cambios también de hábitos, no parece muy atractivo ahora mismo el sector primario ni rentable. ¿Cómo le damos la vuelta? Bueno, pues yo creo que básicamente desde una consideración estratégica de este sector, como te decía anteriormente, es un sector, el sector primario no produce cualquier cosa, no producen, no sé, micrófonos auriculares que tengo aquí ahora a mano, de los cuales eventualmente podríamos prescindir, según qué tipo de trabajo hagamos, pero el sector primario produce alimentos y son totalmente necesarios para nuestro día a día y para nuestra subsistencia, y por lo tanto debiera tener una consideración de estratégico y las políticas agrarias debieran de estar a ese nivel, ¿no? Y hoy en día estamos viendo, bueno, pues que por ejemplo la estrella de la política común agraria, que es la europea, que es la PAC, pues está pensada para proteger el gran agronegocio, las instalaciones de tipo intensivo y, bueno, y luego por otra parte parece que ceden ante una realidad que es, bueno, pues que las instalaciones familiares cada vez tienen un peso menor en el sector y que están prácticamente en una necesidad permanente de subsidiación, porque si no están abocadas a su desaparición, ¿no? Yo creo que esta filosofía hay que cambiarla radicalmente y que, bueno, habría que tener muy en cuenta una perspectiva de seguridad alimentaria, pero también de soberanía alimentaria, ¿no? En el debate europeo últimamente se habla muchísimo de ese concepto de autonomía estratégica europea, en el 90% de las veces que se cita es para hablar de temas de seguridad y particularmente de defensa, pero la autonomía y la soberanía europea son elementos también, criterios muy importantes a la hora de tener en cuenta cómo ordenar el primer sector. Además de todo esto, al sector también le preocupa la forma en la que se está haciendo la transición energética, en el caso de Arava se va a consumir terreno de alto valor agrícola para un parque fotovoltaico. ¿H. Bildu da un no a ocupar estos espacios o un sí con peros? En el caso yo creo que nosotros no tenemos una posición favorable a ocupar terrenos de alto valor agrícola. Nos parece que es tirar piedras contra nuestro propio tejado. El sector de las renovables necesita de una ordenación que yo creo que en estos momentos en la CAP, en la comunidad autónoma vasca, es inexistente y en ese sentido sí que creo que hay razones suficientes para hablar de cierta dejación por parte de las instituciones locales. Nosotros hacemos una apuesta, como no podría ser de otra manera, por el sector de las renovables. Las instalaciones de renovables en este momento en que hay sobre la mesa unos objetivos importantes de descarbonización y todo lo que viene del Pacto Verde Europeo, etcétera, son imprescindibles, son necesarias las instalaciones de renovables, pero yo creo que es exigible que esto se haga desde un planteamiento de ordenación del territorio, de interés público y otros criterios más, como la participación de diferentes sectores público, privado y también ciudadanos que son los que viven en los lugares donde se instalan estos parques y estas instalaciones. En este caso se ha cuantificado en un 1% ese suelo que se va a perder. ¿No es asumible ni siquiera ese 1%? Pues yo diría que no. Yo creo que tenemos, cuando hablamos también de proteger el primer sector y de considerarlo estratégico, yo creo que necesita de que eso se lleve a la práctica, por ejemplo, en este tema. Y, bueno, mi impresión es que estamos conociendo prácticamente todas las semanas, conocemos de nuevas propuestas de parques eólicos, de otro tipo de instalaciones de renovables. Bueno, por los pueblos están corriendo personas que van ofreciendo en gentes cantidad de dinero por alquileres y para terrenos y para este tipo de instalaciones. Y todo esto está causando un desasosiego importante entre la población porque, bueno, no se percibe que detrás de esto haya un esquema y una ordenación del tema, ¿no? Y yo creo que en este contexto la utilización de terrenos de alto valor agrícola para este tipo de instalaciones tiene que ser evitable. Hablamos de la transición energética porque es Europa la que nos marca cómo tenemos que reducir nuestras emisiones de CO2. Para eso hace falta descarbonizarse y es importante que la industria lo haga. ¿Se está haciendo con o contra la industria? Bueno, tiene que hacerse con la industria. Yo creo que esto es muy lógico. El sector industrial, como cualquier otro sector reproductivo, evidentemente tiene que asumir, y lo está haciendo poco a poco, creo, aunque realmente igual habría que acelerar un poquito más los ritmos, pero hay que asumir que todos los sectores productivos tienen que llevar a cabo procesos de adaptación para, bueno, subirse a las políticas contra el cambio climático, por la descarbonización e intentar dar pasos en ese sentido. Yo creo que hay objetivos que son más que planteables en el sentido de que la industria en su conjunto tiene que dar pasos hacia convertirse en esa industria verde que todos queremos, deseamos y necesitamos. Y hay que tener también muy presentes criterios como la colaboración público-privada y luego también, sobre todo, fundamental, la protección del empleo. Propuestas como la de Mercedes de electrificar sus plantas van en la buena dirección. Quiero decir, pueden ser ejemplos para otras empresas de cómo adaptarse a la transición. Sí, pero bueno, yo creo que en estos momentos no hace falta ejemplos. A mí me da la impresión que la industria sabe que tiene que llevar adelante ese proceso de adaptación y que está pensando en cómo hacerlo. Y yo creo que el interés de todos es que este proceso se haga, bueno, pues de una manera lo más rápida posible, adaptándose a los criterios que está poniendo sobre la mesa Bruselas, que, bueno, nosotros apoyamos, aunque en algunos casos echamos en falta, bueno, pues cierta valentía al respecto. Se está, de alguna manera, cediendo a un discurso que viene del lobby de los hidrocarburos y otros sectores estilo negacionista, que ya no se atreven a decir frontalmente que el cambio climático no existe, pero que siguen poniendo pegas importantes, máxime, en un contexto que parece ser podemos entrar de cierta recesión económica. Otro de los aspectos de la transición energética es la movilidad, tanto la interior como la exterior. No sé si esas empresas pueden perder competitividad si no tenemos la conexión con Francia, ese corredor atlántico en marcha. Y que, bueno, la fecha cada vez se va postergando más, se va retrasando más. Sí, se va retrasando más porque yo creo que esto es un fallo enorme y una crítica que se puede hacer al proyecto del tren de alta velocidad, que en los últimos 30 años que lo hemos conocido se ha llevado a la práctica en base a presupuestos que ahora se están demostrando falsos, ¿no? Y ahora mismo me vienen a la memoria dos. Uno son las conexiones. Desde el inicio de este proyecto se hablaba de las conexiones en norte y sur. En estos momentos se está haciendo una red de alta velocidad que todavía no se sabe con qué red se va a conectar y eso me parece que es algo increíble para una infraestructura que supone una inversión gigantesca, como sabemos. Y luego, por otra parte, cuando hablamos de corredor atlántico, etcétera, etcétera, es un concepto que está muy pensado para la movilidad, para el transporte. Y, bueno, pues durante años se nos dijo que el tren de alta velocidad también iba a servir para eso y hoy sabemos, y se admite ya públicamente en el debate, que el tren de alta velocidad no tiene capacidad de mover mercancías. Con lo cual, bueno, pues va a ser un déficit enorme porque tenemos las carreteras principales colapsadas con el tráfico de camiones, ¿no? No dejamos de comprar cositas por internet que tienen que entregarse y tienen que transportarse. Eso alguna vez también habrá que ponerlo sobre la mesa y darle un par de vueltas. Y ese tráfico está siendo terrible y el tren de alta velocidad no va a poder hacer nada con eso. Yo creo que ahí también hay cierta parte de fraude en lo que se vendió a la población y que en estos momentos se demuestra que no era correcto. Vamos con otras cuestiones, porque los jóvenes vascos, según ITV Focus, creen que las políticas migratorias de la Unión Europea deberían ser más duras. ¿Tenemos un problema con la migración irregular? Vamos a ver, yo creo que el problema no es la migración, sino el problema es en qué condiciones se hace esa migración, ¿no? Es importante recordar que nosotros, el pueblo vasco, es un pueblo de migrantes. Seguro que muy pocos oyentes en este momento podrían levantar la mano si se les preguntara si no tienen parientes emigrados en muchísimas partes del mundo, en Latinoamérica, en Europa, en Australia, ¿no? Hay vascos por todas partes del mundo y vascos que han emigrado por las mismas razones que hoy en día llegan migrantes a la Unión Europea, ¿no? Porque se han huido de guerras, se han huido de situaciones económicas difíciles, duras, o en estos momentos, como está ocurriendo en Asia o en África, porque huyen de condiciones de vida totalmente indignas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una sociedad como la nuestra, que conoce perfectamente la dureza de la condición de la inmigración, tiene que ser receptiva, tiene que ser un pueblo de acogida, y yo creo que, bueno, internacionalmente al pueblo vasco se le conoce en este aspecto como el pueblo de la Itamari, como el pueblo de Saporeac, y como el pueblo que trabaja esta problemática, como se hace, por ejemplo, en Irún, con la red de acogida, ¿no? Migrar es un derecho humano, y eso creo que tiene que ser fundamental a la hora de abordar cualquier política de migración. ¿Cómo se tiene que regular, por tanto, la entrada de migrantes? No le pregunto por las personas que solicitan asilo, que también tienen otro proceso, y también le voy a preguntar si ha de ser o no más ágil. En el caso de las fronteras europeas, porque hay países como Hungría, Italia, ahora que hablamos también de ultraderecha moderada, que han modificado, o que no son tan solidarios en sus políticas de recepción de migrantes. Pues yo creo, además, retirando del debate, una premisa que es totalmente fake, que es totalmente falsa, y es que Europa se está llenando de migrantes y no sabemos qué hacer con ellos. Eso es radicalmente falso. Europa, en estos momentos, necesita de gente fuera del ámbito europeo para mantener los niveles de ocupación en diferentes sectores. Yo creo que también se puede decir tranquilamente que los necesitamos, y sería una gran hipocresía solamente permitir la entrada a personas preparadas y capacitadas. De la misma manera que capacitamos a las personas originarias de nuestros países, también tendremos que capacitar a otras personas que llegan de fuera y que solamente quieren tener un futuro digno que en sus países no tienen. Es todo esto sin retrotraernos a por qué estas personas en sus países no tienen esos futuros, y esa vida digna. Yo creo que ahí tienen mucho que ver las políticas que históricamente Estados europeos han llevado totalmente extractivas. Me viene a la cabeza hoy, por ejemplo, Francia todavía sigue siendo un ejemplo de una potencia neocolonial que tiene una presencia en África enorme, cada vez menos porque está teniendo problemas para mantenerlo. Evidentemente, hay países que están despertando, pero que son un modelo de cómo no tienen que organizarse las políticas económicas y comerciales. En el caso de las personas que solicitan asilo, sus situaciones más graves, si cabe, ¿han de ser más rápidas las resoluciones de estas solicitudes? ¿Los trámites han de ser más sencillos? Pues sí, aquí hay dos temas. Los trámites tendrían que ser muchísimo más sencillos y rápidos, evidentemente, y este es el principal problema que existe, por ejemplo, en los centros, en las fronteras exteriores de la Unión Europea, donde llegan miles de personas solicitantes de asilo y donde se les tiene durante meses. Yo he conocido personas en esos centros que llevan años esperando una resolución, y eso es totalmente inaceptable. Y luego, sobre la existencia de estos centros, yo creo que hay que hablar también de seguridad. Seguridad no solamente defensa. Seguridad en el tema de inmigración quiere decir que, para estas personas, sería muy importante habilitar corredores seguros que, una vez que llegan a la Unión Europea, les permitiera acceder al hogar donde quieren residir. Estas personas que llegan a la UE no quieren vivir en las islas de Grecia, en Ceuta y Melilla o en Canarias. Normalmente se desplazan a lugares donde tienen familiares, donde tienen cierta red de subsistencia. Y ahí es donde debieran hacer sus tramitaciones de asilo, porque si no, creamos estos centros en unas condiciones que no son en absoluto aceptables. Y luego, por otra parte, se da la impresión de que la llegada de refugiados inmigrantes es problema de los estados que tienen fronteras exteriores. No, no, oiga, esto no es un problema del Estado español, de Italia o de Grecia. Es un problema europeo y es toda Europa la que tiene que darle una salida. Le mencionaba antes ITV Focus en relación a las políticas migratorias, pero también los vascos creemos que Europa ha perdido posicionamiento internacional. ¿Europa ha perdido esa oportunidad, digamos, de liderar el orden mundial con su posición sobre la guerra en Ucrania o la masacre en Gaza? Creo que no ha perdido esa posición, pero creo que sí está en un momento crítico. Y es principalmente porque dentro de la Unión se da un debate muy fuerte entre quienes quieren llevar el proceso de integración política hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Más Europa, menos estados, y luego hay otros que dicen que no. Normalmente, habitualmente suelen ser fuerzas políticas del ámbito de derecha o extrema derecha que creen que son los estados los que tienen que recuperar el protagonismo y que haya cada vez menos Europa. En esa disputa interna, para Europa es realmente difícil poder aspirar a jugar un papel en la multipolaridad, en el reparto del poder global, y en esto tiene que ver muchísimo también el auge de la ultraderecha, porque son precisamente estas opciones que en algunos casos alcanzan posiciones de gobierno en estados de la Unión Europea y que condicionan enormemente qué quiere Europa ser de mayor, qué quiere ser, qué papel quiere jugar en ese concierto del poder global. Tengo un minuto por delante y quiero preguntarle por el día después a las elecciones. Ustedes han dicho que se niegan a que Ursula von der Leyen repita como presidenta de la comisión. Con ese no, ¿no le quedaría otra alternativa a von der Leyen que abrazar a la ultraderecha? Bueno, yo creo que los factores son inversos. Es precisamente porque su propuesta es abrazar a la ultraderecha por la que está totalmente incapacitada para recibir el voto de formaciones progresistas, en este caso la nuestra. ¿Hay alternativa? Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué resultados dan el domingo, pero nosotros pensamos que desde las fuerzas de izquierda, de las fuerzas de las naciones sin estado, se puede poner sobre la mesa una alternativa humana basada en las necesidades de quienes más lo necesitan y que piensan que Europa tiene que jugar un papel más cercano a sus principios fundacionales. La Europa social, la Europa que no deja a nadie atrás, la Europa de los derechos humanos y la Europa que mantiene relaciones con los otros pueblos del mundo en igualdad de condiciones. Fernando Barrena, candidato al Parlamento Europeo por Orainer República, coalición en la que forma parte Euskal Herria Bildu. Gracias, suerte y buenos días. Gracias.